Chacabuco en red, Chacabuco en red, actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en red, tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook. Bueno, muy buenas tardes para todos. Arrancamos una nueva transmisión en vivo de Chacabuco en red. En este caso estamos con el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Darío Golía. Vamos a charlar sobre algunas cuestiones de actualidad, entre ellas y empezar preguntándote, Darío, gracias primero por estar con nosotros esta tarde. Queríamos empezar hablando de, bueno, tuviste dos reuniones o tres con Juan Zabaleta, que es el intendente de Urlingam, en un proyecto interesante para la ciudad que tiene que ver con la posibilidad de que se radique en nuestra ciudad una extensión, o bien cómo sería, de la Universidad de Urlingam. Sí, un gusto. Primero saludarte, Emilio, vos, a todo lo que hace este trabajo tan importante. agradecerte esta posibilidad. El día sábado tuvimos una reunión en el Instituto Proyectar, como lo hacemos todos los sábados, como invitado estuvo el intendente de Urlingam, Juan Zabaleta, quien, bueno, estuvimos hablando de diferentes temas, qué hacen a la actualidad, a su gestión, al ámbito nacional. Y, bueno, surgió la posibilidad también en la charla, la necesidad que tiene Chacabuco de aumentar la oferta educativa, y viendo la experiencia que ellos tienen de la Universidad de Urlingam, en la cual ha sido una creación, la última de la gestión de Cristina, en el 2015 salió como ley, y que se implementó, que hoy tiene 20.000 alumnos en dicha ciudad, y que también ha tenido la experiencia de algunas extensiones en algunos municipios, en algunas ciudades. Bueno, surgió la necesidad que Chacabuco también pueda contar con una extensión y aumentar la oferta educativa. Así que rápidamente, en dicha charla, quedamos coordinados, y después terminado el encuentro, coordinamos para el día de ayer, estuvimos en un acto junto con él, y junto con las autoridades de la Universidad, un acto en la propia Universidad, en el cual participamos, también participó integrantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud de la Nación, y después tuvimos esta reunión, surgió la posibilidad de, bueno, de la extensión de dicha carrera para nuestra ciudad de Chacabuco. Así que, bueno, ese es el comienzo, el punto de pie inicial, para un camino a recorrer, y ver ahora además qué oferta es auspiciosa para nuestra comunidad, en cuanto al perfil de Chacabuco, y en cuanto a la demanda que también tiene de los propios alumnos. Así que, realmente, por lo menos es un camino interesante que se abre, una posibilidad de tener una extensión de dicha universidad en Chacabuco, y a un costo cero para los estudiantes, y creo que eso es muy importante a trabajarlo. Darío, en lo que respecta a carreras, ¿es algo a definir, o por ahí se pudo hablar de alguna carrera en particular que pudiera llegar con esa extensión? Mira, ellos tienen 25 carreras en dicha universidad, cualquiera de ellas están disponibles, lógicamente que tendremos que ver en función del perfil que nosotros queremos para Chacabuco, digamos, la idea no es superponer ofertas, sino al contrario, encontrar un perfil de ampliación de lo que hoy se tiene en Chacabuco, y que también tenga una salida para los estudiantes, así que supongo que en los próximos días nos reuniremos con el equipo de trabajo de proyectar, y seguramente armaremos a un consejo asesor a fin de ir estudiando el tema educativo futuro en Chacabuco, cuál sería la carrera más apropiada para comenzar, una o dos carreras como oferta, y también que despierte un interés en los inscriptos, porque también sería poner en marcha una carrera que después no despierte el interés y no tenga inscriptos, tampoco tiene sentido, así que son dos cosas que hay que conjugar, y seguramente en los próximos meses estaremos junto con la universidad trabajando en seleccionar el perfil de carrera apropiada para nuestra comunidad. Después, me imagino que los pasos siguientes serán una sede, un lugar físico donde funcionar, para todo esto, ¿se han comunicado con gente en el municipio, el municipio se ha comunicado con ustedes para tratar de llevar adelante esta iniciativa, o es algo que están haciendo desde el Instituto Proyectar individualmente ahora? Bueno, surgió del Instituto Proyectar, seguramente ampliaremos con las diferentes instituciones de Chacabuco, no es algo que nosotros queremos desarrollar del Instituto, el Instituto tiene otro perfil, el Instituto tiene un perfil de capacitación propia a sus integrantes, digamos, sí traer este tipo de nexo y de enlace con diferentes instituciones que permitan un bienestar para el Chacabuco es importante y seguramente lo trabajaremos con otras instituciones y creo que mayor es la apertura de mejor, porque esto tiene que ver con un beneficio para nuestra comunidad, no para un sector, ni mucho menos, sino para toda la comunidad de Chacabuco, así que más sectores sean parte y se involucren por parte de la comunidad, bienvenido sea, es mucho mejor, así que estaremos seguramente haciendo una convocatoria para las próximas semanas. Darío, en lo que respecta a tu tarea, a tu rol hoy que estás desempeñando en ferrocarriles, hubo dos noticias que fueron beneficiosas para Chacabuco, una de ellas es el tema del cantarillado del Mojón, que era una obra por ahí muy relegada que hace mucho tiempo se espera, y otra tiene que ver con la construcción de barreras de paso a nivel. Quería preguntarte y que me comentes brevemente sobre esas dos cuestiones. Son dos cosas importantes, primero, bueno, el tema del paso, el cantarillado del Mojón, un tema de vieja data que no se pudo extrabar, y me recuerdo que en las primeras, es un reclamo de todos los sectores, y de Chacabuco y de la municipalidad también, en el cual nos habían solicitado a través de los medios, pero en su momento lo había solicitado el intendente, la posibilidad de extrabar eso, y la verdad que junto con el equipo de trabajo que están en trenes, si bien no es directamente el área donde yo estoy, sí pusimos todo el equipo a trabajar y a seguir atrás del expediente para tratar de destrabarlo, a veces tienen que ver con las cuestiones burocráticas de seguir, de avanzar, de golpear puertas, bueno, logramos ir destrabando en diferentes oficinas el permiso, hasta que terminó finalmente otorgado, así que realmente es importante, porque eso estaba demorando la obra, estuvimos en contacto con la empresa, y ya con el permiso de Belgrano Carga autorizado, tiene un día de plazo para comenzar la obra, así que supongo que en los próximos 30 días máximo debería estar dando inicio a esta importante obra para Chacabuco, así que eso es por un lado muy importante, y el otro tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de lo que es el sistema de trenes, también el Belgrano Carga, porque hasta toda esta parte está concesionada del Belgrano Carga, fundamentalmente lo que hace el mantenimiento de vía y obra, entonces bueno, a través del Belgrano Carga nosotros interactuamos con nuestra empresa para que se hagan estas mejoras, primero que sirve al Belgrano Carga, también sirve al tema de pasajeros, hoy está suspendido por el tema de la pandemia, pero tenemos un programa de trabajo para todo el año, que habíamos hecho a principio de año, y tiene que ver con el mejoramiento de vías, con el mejoramiento de los pasos, en este caso pasos niveles, y medidas de seguridad para la gente, así que son cinco barreras que se van cinco pasos en el trayecto de Chacabuco, tres Chacabuco propiamente dicho, y una en Rawson y una en Ojina, así que la verdad que contento porque son obras que quedan para Chacabuco, que quedan en beneficio de nuestra comunidad, y también mejora todo lo que es la infraestructura ferroviaria, que bueno, vamos preparando, porque el objetivo es que rápidamente cuando pase la pandemia y se habilite lo que es las líneas regionales, larga distancia, podamos ya correr nuevamente con nuestro servicio semanal, lógicamente también tiene que ver con el desafío de trabajar para mejorar ese servicio semanal, así que bueno, estamos trabajando en todos los aspectos en los cuales podamos, lógicamente, el 19-20 de marzo nos alteró el tema de la pandemia y muchas cosas que teníamos planificadas, no digo que volvieron a cero, pero sí se demoraron, y bueno, estamos tratando de retomar y en los tiempos que nos permite este sistema que hoy se está trabajando, ir avanzando con estos temas. Darío, quiero preguntarte un poquito por lo local, hemos hecho entrevistas estos días con gente de la oposición, dirigentes de la oposición, que marcaban en lo que tiene que ver con la gestión de Víctor Ayola, un buen trabajo durante esta pandemia en lo que tiene que ver con salud y con seguridad, pero una inacción o poco trabajo o poca respuesta, mejor dicho, en lo que tiene que ver con lo económico para aquellos sectores que no la están pasando bien o que más se vieron perjudicados durante estos meses. ¿Cómo ves vos esta gestión y cómo ha actuado el municipio durante estos meses de pandemia? Mirá, cuando se desató la pandemia, el intendente hizo una convocatoria a todos los sectores, yo, saben en todo el mundo la diferencia que yo tengo, pero pensé en ese momento que tenía que, sentía la necesidad de concurrir y de acompañar en el marco de la pandemia, a todos los ex intendentes nos convocó y estuvimos presentes, yo llevé algunos puntos propositivos en esa reunión, y decidimos como grupo político, digamos, no polemizar, porque muchas veces en el medio de las crisis siempre hay forma diferente de actuar, de mejorar, de trabajar distinto, digamos, tratamos de que esos temas no fueran parte de la agenda política. Ahora, es cierto, saliendo de ese tema, Chacabuco, la pandemia lo agarró en un momento de emergencia, todos recordamos que la emergencia se declaró el año pasado, en noviembre del año pasado se declaró la emergencia económica de Chacabuco, por lo tanto, una pandemia la pudo haber agarrado el municipio con mayor solvencia, con mayor posibilidad de hacer frente, o en estado ya de emergencia como estaba, y el estado de emergencia, sumarle la emergencia de salud, a través de la pandemia, sumarle lo que significó la cuarentena para nuestros comercios, para nuestras industrias, para nuestras familias, y el municipio sin poder dar respuesta. Y en este estado de emergencia, yo siempre digo, hay muchos programas, y gracias a Dios hay un gobierno nacional que entiende que hoy hay un estado presente, que ha estado en esta pandemia poniendo lo mejor, y lo que tenía y lo que no tenía, porque un gobierno que venía con una deuda a 100 años, que le había dejado un gobierno antepreor en muy malas condiciones, sacó voluntad política con los diferentes programas que ya conocemos. Ahora, los programas nacionales son suficientes, no, son muy indispensables, son importantes, pero no son suficientes. Por eso, la provincia de Buenos Aires también implementa su propio programa de acompañamiento. Ahora, los programas nacionales y provinciales alcanzan al 100% y llegan por tan poco. Entonces, creo que en eso es donde el estado municipal tiene que estar presente con programas locales, para aquel que no califica con los programas nacionales, aquel que no califica con los programas provinciales. Y siempre vemos que la principal y primer ventanilla es el municipio, el que tiene que resolver el caso de todos los días, el que tiene que resolver esas pequeñas situaciones. Y bueno, y en eso es donde hoy está faltando el municipio. Con una mirada a largo plazo, por un lado, y en resolver los temas puntuales todos los días. Hoy, cuando vemos que hay centros de salud en plena pandemia, que están cerrados, donde tenemos que, realmente, tenemos que tratar de descomprimir el hospital, tratando de tener mayor atención descentralizada para que la gente no se se amontone, hoy tenemos dos barrios que están los centros de salud cerrados. Tenemos la asistencia social, que prácticamente se hace muy a cuenta gota. Se descentralizó todo en el consejo social en los primeros momentos, ahora no funciona el consejo social, y realmente la gente no sabe a dónde concurrir, a resolver su tema todos los días. Entonces, tiene la asistencia pura y exclusivamente de lo que es nación y lo que es provincia. Ahora, el Estado municipal en este momento es tan ausente. Cuando podría haber implementado una cuestión de algunos temas que tienen que ver con la recreación, con el esparcimiento, bueno, hoy tenemos los profesores de educación física del municipio que están haciendo, tomando la temperatura en los accesos, cuando seguramente, o asistentes sociales que están tomando temperatura en los accesos, o, digamos, diferentes profesionales que están tomando temperatura en los accesos, es viable y es bueno, pero la verdad que se pudro ver, con otro personal, esa tarea y el personal especializado, ponerlo directamente en algo que tenga que ver con una contención social mucho más específica en el marco de la pandemia. Entonces, bueno, son cosas, son miradas que seguramente desde una oposición constructiva como la nuestra tratamos de sugerirla. Darío, mencionaste esa reunión al principio de la pandemia que fueron convocados por el intendente, a ex intendente, de la cual participaron los intendentes peronistas también. ¿Ha habido continuidad sobre ese diálogo? ¿Se han tenido en cuenta estas propuestas que decís que llevaste? ¿O ves que eso fue un inicio y un fin en sí mismo? No, eso fue un gesto en el comienzo de una pandemia y de una crisis importante. Creo que fue un gesto de todas las partes a fin de decir, bueno, estamos presentes y vamos, digamos, no vamos a poner las mezquindades políticas partidarias por sobre lo que hoy necesita la gente, digamos, y nosotros. Y yo entendía y por eso te puedo decir que en esto nos salió una crítica en esos meses aunque por ahí vemos cosas diferentes, cosas que le habíamos hecho distintas, pero la verdad que yo entiendo que la gente tiene enormes problemas, nuestra sociedad tiene enormes problemas y si a los problemas que tiene la gente, que tiene la familia, que tienen los trabajadores, le sumamos los problemas de los políticos, la verdad no tiene ningún sentido. Por lo tanto, creíamos que una forma de contribuir era acompañar. Por eso asistí, puse mi punto de vista los nueve puntos que llevé ese día, lo puse a consideración, algunos se avanzó más, otros se avanzó menos, nada, no tiene sentido discutirlo ahora, pero bueno, creo que se hizo lo mejor y con las mejores intenciones tanto de la oposición como del oficialismo y bueno, la gestión continúa, más allá de la pandemia tiene que continuar la gestión, tiene que continuar gestionando, resolviendo los temas de la gente, nosotros tenemos mucha queja como oposición de los trabajadores municipales, muchísimas quejas por el trato que se le da a todos los empleados municipales, por la falta de consideración, por la falta de respuesta, por la entrega que tienen todos los días el personal de salud, fundamentalmente, no hay un reconocimiento, una valoración hacia el trabajador municipal, no se ve reflejado en el cobro de sus saberes, en tiempo y forma, no han tenido paritaria, un montón de cosas en el cual hoy el trabajador municipal la está pasando muy mal, y tenemos mucha queja, y después, bueno, el sector medio de Chacabuco, el comercial, el industrial, hoy no tiene una atención cómo canalizar sus problemas, sus inquietudes, no tiene nadie, poca gente que los acompañe, más allá de los esfuerzos que hace el director de la producción, pero la verdad son pocas las respuestas que se le puedan dar, son cosas que creo que hay que interactuar para trabajar, digo, en esta pandemia lo que tenemos que conservar es el empleo, lo que es el trabajo, en todos los sectores, porque la Argentina va a empezar a crecer, la Argentina cuando pasa la pandemia va a recuperar un nivel de crecimiento importante, ahora este nivel de crecimiento importante no puede, si no agarra con el aparato productivo totalmente deteriorado, después no cuesta el doble ponerlo en funcionamiento, entonces hoy es un momento para proteger a todo el mundo, para que no cierre un comercio, para que no cierre una industria, para que no se pierda un puesto de trabajo, y cuando la Argentina empiece a crecer tenemos un potencial enorme, ahora esto lo que está pensando el gobierno nacional, también la provincia de Buenos Aires, todos los municipios tienen que acompañar esto, y con políticas locales, no solamente esperar que venga un programa nacional, el programa nacional hay que acompañarlo con políticas locales propios que avancen en esa dirección. Darío, uno de los reclamos que buena parte de la comunidad viene llevando adelante tiene que ver con la renovación de la política, con las nuevas caras de la política. Una vez terminada la última elección en que el peronismo sufrió una derrota, comenzaste con un grupo de compañeros, lo que tiene que ver con el instituto no solamente de nombres y apellidos, sino de metodología, de forma, de comenzar mucho antes a interpretar la opinión de nuestra comunidad, y por eso la necesidad del instituto proyectar, como parte de la autocrítica, que por lo menos yo me hago y en otro espacio cercano no se, no tiene que ver con esto, seguramente los dirigentes en algún momento dejamos de escuchar a la gente, seguramente nos dejamos de escuchar entre nosotros mismos y la falta de escucha nos pasó, nos llevó a una lectura equivocada y a tener resultados no esperados y el instituto proyectar tiene que ver con esto, entonces no queríamos hacer una nueva unidad básica que sea un punto de división más de nuestro espacio político, al contrario, queremos hacerlo lo que hicimos de un instituto que es un espacio superador, donde un espacio abierto a todos los espacios, todos, pusimos el mail públicamente que quería sumar se sumaba, invitamos a todo el mundo sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de apresuramiento ni de apuro porque la verdad que hoy no estamos en proceso electoral ni mucho menos, entonces se hizo esa convocatoria para todos, para quienes estamos militando en los partidos políticos, para quienes en algún momento militaron y desencantados por diferentes motivos dejaron de militar y para que muchísima gente que a veces no sabían cómo expresarse, a veces encontramos muchísima gente que nos dice uy, a mí me hubiese gustado, yo nunca me animé, bueno, generar un espacio para que la gente pueda dar ese primer paso, mucha gente valiosa que trabaja con una vocación de servicio de diferentes instituciones y nunca sabe cómo dar ese paso hacia la política y bueno, la verdad que hoy esa convocatoria amplia te puedo asegurar que más de la mitad del instituto es gente nueva que nunca participó en política y que está dando sus primeros pasos en la política y para nosotros la verdad es una alegría pero también es una enorme responsabilidad de cuidar las expectativas de cada uno de quienes se asumen esa responsabilidad de sumarse al instituto el segundo objetivo además de la convocatoria tiene que ver con la formación entonces convocarnos para qué convocarnos para formarnos formarnos nosotros seguirnos formando formar a los cuadros intermedios preparados para llevar adelante responsabilidades funciones prepararnos en términos políticos en políticas públicas todo lo que tiene que ver con formación yo digo siempre los tiempos van cambiando al principio de año quién iba a pensar que íbamos a estar todos en cuarentena en plena pandemia y la verdad que de un día para el otro con poco tiempo cambió cambió la sociedad bueno esto va cambiando es una enseñanza que los tiempos van cambiando entonces a esos cambios tenemos que estar preparados y formados y capacitados para ir adaptándonos a los nuevos tiempos que se van y los nuevos desafíos que nos va presentando la sociedad entonces saber entender la sociedad y el tercer eje fundamental tiene que ver con recrear un diagnóstico exacto de la sociedad un diagnóstico de lo que está pasando y para que salga ese mejor diagnóstico tiene que ir interpretado con la opinión de la gente de los vecinos de las instituciones cuando vos te juntás con las instituciones te juntás con los vecinos lo escuchás no nos escuchamos va surgiendo un diagnóstico exacto de la sociedad y a ese diagnóstico de la sociedad incorporarle una mirada superadora con políticas públicas con propuestas que podamos ir formando y proyectando lo que es Chacabuco hoy se perdió el Chacabuco de largo plazo yo siempre digo hoy el Chacabuco el último plan estratégico fue en el año 2010 que tiene 10 años ya hay que volver a rediscutir el plan estratégico de los próximos 30 años para Chacabuco y creo que eso lo tenemos que hacer entre todos los actores de una sociedad cuál es el perfil que tiene que tener Chacabuco cuál es el Chacabuco que queremos bueno en los puntos de contacto comunitario ahí está la savia entonces convocar a todos a todos que se sumen a este proyecto a este sueño que tiene que ver con recrear una mirada colectiva que tiene que ver con una mirada comunitaria y después y después se verá y se pondrá consideración del pueblo de Chacabuco y decidirá si esas propuestas son interesantes no son interesantes si los hombres y mujeres que elaboran esa propuesta están al frente de esa propuesta están acorde a la situación pero la verdad que nosotros no queríamos llegar 15 días ante una elección y discutir nombres a ver quién me gusta más para integrar una lista y creo que ese es un mecanismo que ya está agotado que no sirve y que la gente no quiere entonces bueno esto tiene que ver con no discutir nombres sino discutir propuestas discutir ideas un proyecto a largo plazo que tenga que ver con un desarrollo local de Chacabuco cuando pase la pandemia la campaña de 2021 va a estar prácticamente comenzando o sea se va a volver a la política y con todo lo que se perdió este año se va a empezar con las miras puestas en las elecciones legislativas del 2021 ¿cuáles son las expectativas de ustedes para este 2021? y el 2021 puede ser un trampolín para lo que es 2023 en su momento la última elección estuviste más la mira puesta en poder volver a ser diputado que en la posibilidad de volver a ser intendente ¿se revirtió esto? ¿te pasa por la cabeza que en el 2023 en caso de que el 2021 sea favorable y todo continúe en crecimiento de volver a ser intendente de Chacabuco ¿está en tu cabeza digo esto como una cuestión para de lo que viene? mira falta mucho tiempo cuando yo a ver y hoy sería la verdad nos falta respeto a la sociedad hablar de candidaturas sí a mí me apasiona la gestión me apasiona los temas comunitarios me apasiona yo tengo la vocación de servicio de cuando arranqué a los 13 que 14 años entendiendo la política como esa vocación de servicio de trabajar por la comunidad de trabajar por lo demás de hacer lo que más se puede hacer desde cada uno de los lugares sin saber que la vida me iba a dar la posibilidad después de ser de ser intendente y la verdad que quiero volcar esa experiencia esa vivencia la quiero volcar en un proyecto político cuando veo lo que hemos perdido los chacauquenses lo que estamos perdiendo hoy las posibilidades que tenemos de gestionar de hacer una cosa distinta de hacer muchísimas cosas que están al alcance y que la podríamos estar haciendo la verdad que siento que es un desperdicio el tiempo transcurrido como se fue perdiendo muchísimas cosas y entonces recrear una propuesta política y superadora es lo que nosotros estamos abocados hoy sin hablar de candidatura sin hablar de candidatura será cualquiera de los compañeros después se verá en su momento cuando lleguen las candidaturas pero creo que hoy tenemos que ver de qué manera resolvemos los temas que hacen a nuestra comunidad y a mí me a ver a mí me tocó ser intendente del año 2003 cuando veníamos del 2001 2002 una situación muy similar a la que estamos viviendo hoy y vi cómo se reconstruyó el Estado cómo se reconstruyó la confianza cómo se reconstruyó la gente y después ver lo que se perdió todo el tiempo que se perdió cuando muchísimas empresas cerraron cuando bueno y hoy se ha agravado esta situación porque como muchas veces se dice esta es la segunda pandemia la primera pandemia fue el gobierno neoliberal que nos tocó los últimos cuatro años donde no tenemos que olvidar cómo quedamos los argentinos y cuando pensamos que este gobierno venía a saldar esa cuenta revertir una situación que se está y tocó una pandemia que realmente cuesta el doble entonces la verdad que hoy hay que volver a reconstruir cada uno de los tejidos sociales y me parece que eso es importante yo quiero vivir una ciudad alegre quiero vivir una ciudad con expectativa con esperanza donde la gente no esté agresiva por cualquier cosa donde si vos salís a decir algo nos salgan una cantidad de 30 o 40 trolls a decirte barbaridades y agredirte por cualquier cosa quiero que discutamos la política con nombre y apellido con la propuesta comunitaria que mejoremos los barrios yo cuando escuchaba los fomentistas el otro día me decía la cantidad de droga que hay en los barrios hoy en los pibes de 14 y 15 años y la verdad cómo puede ocurrir esto en Chacabuco cómo puede hacer que nuestra sociedad no despierte muchísimas cosas cómo no podemos despertar cómo no me van a indignar esas cosas y sí que me indignan y me indigna que haya gente sin trabajo y que no tenga respuesta y que no haya una creatividad de cómo organizamos esa gente y yo te puedo asegurar porque nosotros lo hicimos porque a mí me dolía la gente esa y armamos cooperativas de trabajo y armamos diferentes proyectos y habíamos armado una cooperativa de trabajo para hacer cloacas hicimos 500 cuadras de cloacas en 8 años en Chacabuco y muchos de ellos lo hicimos con cooperativas de trabajo con módulos de 25 cuadras que lo hacíamos ahora cuesta claro que cuesta cuesta agrupar a la gente organizarla capacitarla salir conseguir ir firmar convenio traer cuesta mucho pero se hicieron 500 cuadras y le dimos trabajo muchísima gente en 8 años de mi gestión se instalaron 715 industrias y comercio en Chacabuco porque había un gobierno nacional lógicamente pero también había una política local y acompañamiento de instalación bueno los últimos 4 años se perdieron empresas en Chacabuco se ahorraron empresas históricas en Chacabuco entonces una comparación y esas cosas me duelen cómo no me van a doler entonces creo yo quiero vivir una sociedad alegre que podamos desarrollar que tengamos mirada diferente que nos aceptemos todos bueno la verdad que de un espacio plural que hoy es el instituto queremos recrear esa mirada y seguramente poner a consideración de los vecinos Darío gracias por estos minutos gracias a vos Emilio un abrazo grande un abrazo Chacabuco en Red actualidad deportes entrevistas informes especiales periodismo de calidad Chacabuco en Red tu diario multimedia entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook